Bueno, pues continuamos aquí en este espacio informativo en el que estamos pendientes de todo lo que sucede en la comarca de la Sierra de Cádiz. Como digo, nos quedan muchos temas que tratar. Y vamos a hacernos eco ahora de una visita que recibimos ayer. El diputado nacional del Partido Popular, José Ortiz, pasó por la localidad para, bueno, departir con los miembros de la agrupación local del Partido Popular, recoger las inquietudes, las necesidades del municipio. Y bueno, además también aprovecharon la convocatoria de prensa para hablar de la actualidad local que afecta a este municipio, Arco de la Frontera. En concreto, se trata de Domingo González, quien se refirió, quien habló antes de la intervención de José Ortiz sobre la situación política actual en Arcos y sobre cuestiones, como decimos, de materia local relacionadas con el Partido Popular. Vamos a escucharlo. Bueno, pues muy buenas tardes. Como siempre, muy agradecido a la prensa por acompañarnos hoy en esa rueda semanal del Partido Popular. Agradecer, por supuesto, como siempre, a nuestro querido y amigo compañero Pepe Ortiz, gran alcalde que fue de Bejer y ahora defendiendo los intereses de todos los gaditanos en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Pepe, por ese esfuerzo que has hecho. Hace prácticamente unos días estabas en Barcelona ayudando a nuestros compañeros del Partido Popular en esas mesas electorales. Luego te fuiste a Madrid, ahora estás en Arcos y ese día a día continuo tuyo en defensa de esos intereses, como he dicho, especialmente de los gaditanos. Bueno, dicho esto, hemos visto una vez más, pues, las necesidades que vienen recogidas por parte de la hostelería en Arco de la Frontera. Este es el cartel que se ha presentado en el día de ayer o de hoy, si mal no recuerdo. Menos impuestos locales, más ayudas para las pymes y los autónomos. Manifestación motorizada a favor de la hostelería y del comercio local de Arco de la Frontera. Próximo viernes 19 de febrero. Esto es una realidad y esta es una tónica diaria, por desgracia, en todo el país. Pero es verdad que esta tónica, que es una desgracia para muchos comercios, dependiendo de qué ciudad, el dolor es más leve. ¿Por qué digo esto? Porque hay municipios, hay equipos de gobierno en otras localidades y aquí podemos poner el claro ejemplo de Bejer, con nuestro alcalde y compañero ahora, Manolo Flor, que ha sido capaz de sacar iniciativas en favor del comercio, en favor de los hosteleros, en favor de los autónomos. Lo venimos reclamando desde abril de 2020. Hemos visto como localidades como Villamartín, localidades como Puerto Serrano, localidades como Trebujena, de distinto signo político, han lanzado una batería de medidas para apoyar, para respaldar, para estar con un sector tan castigado como es el de la hostelería. Y aquí englobamos a todos, a hoteles, a bares, a restaurantes, a comercios, en definitiva a autónomos y a pequeñas empresas. Arco de la Frontera vive de espalda, este ayuntamiento vive de espalda a la realidad de los problemas de nuestros vecinos. Vive de espalda a la realidad del comercio y de los problemas del comercio local. Lo hemos visto una y otra vez. Miren ustedes, desde abril de 2020 venimos reclamando una serie de baterías de medidas fiscales para que se puedan implantar en favor del comercio local. Y hoy hemos presentado desde el Grupo Municipal Popular, por registro y también en las comisiones informativas del ayuntamiento, hemos presentado un ruego para que el ayuntamiento de Arco de la Frontera destine la partida de fiestas destinada al carnaval de Arcos para paliar los graves efectos que sufren nuestros autónomos en Arco de la Frontera. Si no hay fiestas, si no hay carnaval, esas partidas que están registradas y contempladas para ello, que se utilice para paliar las medidas económicas y el sufrimiento económico que están teniendo muchos de los hosteleros en Arcos de la Frontera. Hoy la hemos presentado a las comisiones informativas y el próximo lunes la debatiremos en sesión ordinaria del Pleno a partir de las 8 de la tarde, porque entendemos que esa es la realidad de lo que están viviendo autónomos, comercios, hoteles, restaurantes, bares en nuestra localidad. Un dinero que estaba preparado para todos los actos, que todos los años se lleva a cabo por parte de los distintos equipos de gobierno, del ayuntamiento, en favor del carnaval de Arcos de la Frontera, ahora se destine a quienes más lo necesitan. Y es el momento, una vez más, de estar con ellos. Y es el momento, una vez más, de no dar la espalda a quienes más nos necesitan. Decía el alcalde, y con esto termino, decía el alcalde que iban a avistar a la Junta de Andalucía a pedir más dinero para ayudar a los hosteleros, al sector de la hostelería en Arcos de la Frontera. Y recordaba la semana pasada, y ahí está la hemeroteca, que la Junta de Andalucía se había adelantado con 667 millones. 667 millones para quienes más lo necesitan. Había dado tres modalidades y dentro de esas tres modalidades lo que hacía era intentar depaliar en la medida de las posibilidades con un gran esfuerzo y un gran sobrecoste, que no hay que olvidar todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de sanidad. Pero aún así, la Junta de Andalucía se adelantaba como comunidad autónoma al resto de las comunidades de toda España para lanzar un paquete de medidas, entre otras, de aquellos que iban a cobrar mil euros en ayudas, ahora iban a hacer tres mil euros en ayudas, cualquier comercio que lo solicitara. Estamos hablando de que triplica la Junta de Andalucía, triplica la Junta de Andalucía las medidas en materia de rescate económico para este sector tan castigado. Evidentemente, dicho esto, parece ser que esta moción, este ruego, decae para el próximo pleno porque no tiene sentido que se pida algo, que se exige algo, que se insta a la Junta de Andalucía a hacer algo que ya está hecho, que ya está de más aprobado. Pues esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad que nosotros vivimos en Arco de la Frontera, esa es la realidad que nosotros vivimos en Cádiz, en Andalucía, y ahora nuestro compañero Pepe nos va a contar también la realidad que está sufriendo el resto de comercio, de la hostelería, del sector en España. Bueno, y escuchamos también al diputado nacional por el Partido Popular en la provincia de Cádiz, José Ortiz. La verdad es que yo venía para hablar, y es lo que voy a hacer, ¿no?, de las medidas que hemos presentado en el Congreso de los Diputados y que no ha salido adelante como consecuencia del voto contrario de PSOE y de Podemos, del Gobierno de coalición, que han tumbado el paquete de medidas que el Partido Popular ha presentado, que es lo que el Partido Popular estaría haciendo si estuviera gobernando a nivel nacional. Pero me he encontrado con este cartel, y yo siempre pienso que cuando la ciudadanía se expresa, cuando la ciudadanía se manifiesta, hay que darle la razón, y alguna razón llevarán. Pero es que el domingo me es inevitable recordar esa reunión que mantuvimos con todo el sector turístico de Arcos, donde decían que estaban cansados, donde decían que tenía un ayuntamiento que no miraba por el turismo, donde decían que no se estaba notando en Arcos que hubiera representantes del ayuntamiento de Arcos en la Diputación Provincial de Cádiz, que el sector turístico en Arcos no tenía el apoyo del ayuntamiento de Arcos y que era una auténtica lástima. Mira, nosotros en Bejer hicimos y seguimos haciendo una política bastante enfocada al sector turístico, porque hablar de turismo no es hablar del dueño del restaurante, hablar de turismo es hablar del que tiene el hotel, el hostal o la vivienda para alquilar, hablar de turismo es hablar de las carnicerías, hablar de turismo es hablar del que provee todo el tema de las bebidas, hablar de turismo es hablar del del hielo, hablar de turismo es hablar de la frutería. En definitiva, hablar de un sector económico que crea empleo, que crea enriquece, que en Arcos lo saben perfectamente lo que supone el sector turístico. Por tanto, ya entonces estaba cabreado el sector turístico de Arcos y desde luego, si se están expresando y desde aquí manifestamos todo nuestro apoyo a todo el sector comercial, turístico, a los autónomos de Arcos, porque evidentemente la situación es grave y cuando la situación es grave y cuando la situación es crítica es cuando los políticos tenemos que estar a la altura. Y Arcos necesita una persona valiente, que tome decisiones valientes y no necesita políticos bienquedas, porque cuando las cosas van bien es fácil gobernar, pero cuando vienen problemas es cuando se ve realmente quien está capacitado y quien está preparado para llevar la rienda de un pueblo de la envergadura de Arcos de la frontera. Y frente a otros ayuntamientos, como el de Bejer, pero también a otros ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que ha puesto en marcha ayudas, nosotros por ejemplo en Bejer hemos puesto en marcha ayudas directas al sector todo comercial, hostelería, todo el sector industrial, ayudas directas, aparte de bonificar todo lo que es la tasa de las terrazas para el 2020 y el 2021, vemos como en Arcos de la Frontera carecen de ayudas necesarias. Pero es que creemos que esto va en el ADN del Partido Socialista, que siempre están en contra de los autónomos, que nunca han creído en los autónomos, que nunca han visto la importancia de los autónomos, que al levantar la presiara de su negocio, levanta la presiara de un pueblo, levanta la presiara de un país, pues hemos presentado un conjunto de medidas en el Congreso de los Diputados, que evidentemente también beneficiaría al sector comercial y turístico de Arcos, donde hablamos de ayudas directas por parte del Gobierno de la Nación, junto a las que están dando las comunidades autónomas, que es como la que ha dado la Junta de Andalucía. Pero es que vemos, y ahí están las estadísticas, de que España es el único país de Europa que no haya dado ayudas directas al sector de la hostelería. Y nosotros no venimos a criticar, lo que venimos a decir y a proponer es lo que nosotros haríamos, que es lo que estamos haciendo, donde gobernamos y lo que estaríamos haciendo en el Gobierno de la Nación, que es poner en marcha un paquete de medidas para ayudar al sector de la hostelería, ayudar al sector comercial, que pasa por ayudas directas. ¿Ayudas directas por qué? Porque un autónomo no vive con 900 euros, porque ese autónomo tiene que seguir pagando el alquiler de su negocio, porque ese autónomo tiene que seguir pagando la luz, la mínima, que le vende su negocio. Tiene que seguir pagando los impuestos. Y un autónomo no vive con 900 euros. Ese autónomo ha que ayudarle ahora más que nunca. Por eso proponemos un paquete de ayudas directas por parte del Gobierno de España al sector comercial y turístico de la hostelería. Pedimos algo muy importante, que es ahora que se están levantando algunas restricciones como consecuencia de esta tercera ola tan grave que hemos tenido, una reducción del IVA al sector de la hostelería del 4%. Lo pedimos, que es lo que nosotros estaríamos haciendo. O flexibilizar las condiciones del ICO, porque el ICO hay que pagarlo. Y la situación en la que estamos es que las personas quieren pagar, pero es que no pueden. Y por eso la Administración, el Gobierno, tiene que flexibilizar las condiciones para devolver los préstamos ICO que se dieron el año pasado en pleno estado de alarma. Pedimos que los ERTE se mantengan hasta que la situación sanitaria así perdure. Pedimos algo muy importante, que es medidas para el aplazamiento de las deudas en la Seguridad Social, que nos consta que hay un alto volumen de sector, de comercio, que tienen deudas con la Seguridad Social. Insisto, no porque quieran, sino porque no pueden por la situación de agobio y de crisis económica que estamos viviendo. Y también algo importante que es un plan renove de las instalaciones, que hay muchos sectores que quieren seguir trabajando y que se tienen que adecuar a la nueva realidad que está y que viene para quedarse por un tiempo. Por lo tanto, un plan renove para las instalaciones. Esto es lo que pedimos. Esto es lo que nosotros haríamos. Esto es lo que estamos haciendo los ayuntamientos en la medida de las competencias de los ayuntamientos. Por cierto, el alcalde de Arco no tiene ningún inconveniente, ningún inconveniente para poner en marcha ayudas directas. No tiene que pedir permiso a ningún Gobierno por una simple y llana razón. Porque tiene un presupuesto con un techo de gasto. Y la ciudadanía de Arco se preguntará dónde está el dinero de la feria o dónde está el dinero del alumbrado de Navidad o dónde está el dinero del alumbrado de la feria. Ese dinero se puede destinar con modificaciones presupuestarias a ayudas directas al sector sin ningún tipo de problema. La cuestión es querer, pero no quieren. Como al igual que no quiere el Partido Socialista, que tampoco en la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha ninguna medida frente a otras diputaciones que han dado dinero a los ayuntamientos para que pongan en marcha ayudas al sector comercial, tampoco lo han puesto y tampoco lo quiere hacer el Gobierno Municipal de Arco ni el Gobierno de España de PSOE y Podemos. Por tanto, nosotros lo que decimos es que apoyar al sector de la hostelería es apoyar a un conjunto de autónomos, es apoyar a un conjunto de personas que antes iban bien, que vivían, que no quieren ayuda, porque la gente no quiere ayuda. La gente quiere trabajar, pero frente a la situación en la que estamos viviendo, hacen falta estas ayudas importantes y de manera directa para que puedan vivir, para que puedan mantener sus negocios, que lo tienen que tener alquilado, para que puedan esos negocios seguir estando ahí hasta que la situación sanitaria mejore. Porque yo siempre digo que en España existe una pandemia sanitaria, pero existe una pandemia económica de graves consecuencias, que ya están teniendo graves consecuencias muchas casas de familia y que esto tenemos que ponerle solución. Sabemos que cada vez que gobierna el PSOE hay par y siempre que gobierna el Partido Popular las condiciones económicas, las condiciones laborales mejor. Nosotros lo que decimos en este caso a la sociedad de Arco, a los vecinos y vecinas de Arco, aquí está el Partido Popular, que tiene ideas, que tiene propuestas, que no nos las inventamos, sino que donde gobernamos las llevamos a cabo y lo que pedimos al PSOE de Arco es que recapaciten, que rectifiquen, que ayude al sector comercial y al sector de la hostelería y también le pedimos al PSOE de Arco que sea redindicativo y que critique al Gobierno de su partido a nivel nacional, que sea un Gobierno que ponga en marcha ayudas directas frente a todos los países europeos que sí la han puesto, a diferencia de España, que tiene completamente olvidado al sector de los autónomos y de la hostelería, porque siempre sabemos que la izquierda nunca ha apoyado a los autónomos. En definitiva, mucha responsabilidad, que es lo que pedimos a la clase política. Nosotros creo que en la medida de nuestras posibilidades las tenemos y sobre todo también mucha responsabilidad, los que tienen responsabilidades de gobierno, en este caso al Ayuntamiento de Arco, que rectifique y que ponga en marcha estas ayudas, porque el sector no lo está pidiendo porque lo quiere pedir, es que lo necesita. Y ayudar a los autónomos, ayudar a las pymes y ayudar al sector de la hostelería es ayudar a Arco. Bueno, pues lo decía al inicio del programa, cambiamos de cuestión. Algunos pueblos van a dejar de estar cerrados perimetralmente, lo tiene que aprobar hoy el comité y será finalmente desde el próximo sábado cuando ya no esté vigente el cierre perimetral en esos municipios. Hablamos de Algara, hablamos de Algodonales, de Arcos, Setenil de las Bodegas, Espera finalmente también ha entrado, este sobre la campana, casi sobre la bocina, Torre Aláquime, Zahara de la Sierra y Villamartín. Villamartín es otro de esos municipios que desde los datos ya del miércoles le comenzaban a acompañar, bajó ya de los 500 el miércoles, hoy jueves se ha confirmado su bajada, incluso ha habido otra pequeña bajada, está en una tasa de 445 contagios por cada 100.000 habitantes, 54 casos activos. Su alcalde, Juan Luis Morales, nos atiende. Bienvenido, Juan Luis. Finalmente, decís adiós el sábado al cierre perimetral. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos los vecinos de la sierra. Y bueno, pendiente de que esta tarde la comisión lo apruebe por parte de la Junta de Andalucía, los datos así lo indican, ¿no? Desde el lunes estoy un poco por encima de 500, el martes ya bajó y la tendencia y la continuidad que tiene a todo lo largo de la semana nos invita a pensar que evidentemente esta tarde entraremos en ese paquete de municipios en el que se elimine el cierre perimetral del municipio, lo cual evidentemente redundará en la movilidad de personas, lo cual también nos lleva a decirle a todos los vecinos que hay que seguir extremando las precauciones y también nos lleva a un alivio empresarial porque permitirá que, especialmente en la hostelería y en otros sectores en los que la movilidad es clave, pues que puedan venir gente de otro municipio a disfrutar de determinados negocios y empresarios de Villamartín, ¿no? Gente que no está vinculada directamente al mundo empresarial, sino vecinos normales y corrientes que deseen venir a comprar a un supermercado o deseen venir a comprar a un comercio de referencia que tengan en Villamartín y eso esperamos que el sábado ya pueda ser posible si hoy la Junta tiene bien y la Comisión nos libera de esa carga. Una medida que al menos se prolonga una semana hasta que se vuelvan a revisar los datos, hay que decirlo, en todos los municipios puede ser reversible si vuelven a subir los datos, esperemos que no. La realidad es que, según lo que se maneja, Villamartín parece que está en esa evolución positiva. De los 54 casos, 16 han sido diagnosticados en esta última semana, 38 en la anterior. Si todo sigue como va, ¿se podrían todavía relajar mucho más la presión la próxima semana sobre el municipio en cuanto al COVID? Sí, la tendencia está claramente a la baja y, como bien has dicho, en las últimas semanas, en los últimos siete días, solamente hay 16 personas nuevas diagnosticadas, lo cual, haciendo un cálculo aproximado, nos lleva a pensar que en torno al 80% de los que actualmente están diagnosticados podrían tener el alta a lo largo de estos próximos días. Y, si eso ocurre así, pues entonces tendremos una tasa que se rebajará en el entorno de 100, 150, 200, que siendo aún elevada, porque todo lo que no esté por debajo de 100 debemos de considerar que es una tasa elevada, pero bueno, ya nos sitúen en niveles de, como yo llamo, de potabilidad, ¿no? Yo diré ya razonable que permitiría, en cualquier caso, bajar los niveles de alerta, no solamente los cierres perimetrales, sino también bajar niveles de alerta que nos permitan una mayor fluidez en todo lo que concierne a las limitaciones COVID, ¿no? Claro que sí. Villamartín no es de esos municipios, alcalde, que hoy alzan la voz porque no habrá vacunaciones en esos pueblos, sino que tienen que ir a otros municipios de referencia. El caso de Villamartín no es porque sí es municipio de referencia, pero bueno, no sé si habéis estado en esas reuniones telemáticas en las que los alcaldes están pidiendo que las vacunas sean quienes vayan a los pueblos y no los vecinos mayores a los sitios donde hay que vacunarse. No sé si tiene alguna opinión al respecto. Bueno, como todos los alcaldes de la Sierra, estuve presente en la reunión telemática esa de ayer por la tarde, que se va a reeditar de nuevo esta tarde, esta tarde a las seis, y estamos convocados de nuevo para el mismo caso, el mismo tema, y bueno, aquí hay un problema básico, un problema de base, que a lo mejor hay personas que por intereses políticos no los quieren ver, ¿no? Pero aquí el problema de base es el número de vacunas disponibles. Si hay, yo entiendo que con un número de vacunas suficiente y disponible en volumen, pues no habría que andar haciendo recortes ni mucho menos, sino que se podrían instalar las vacunas en todos los municipios. Partiendo de la base de que con las vacunas que están disponibles a fecha de hoy son pocas, pues se tiene que empezar a sectorizar. Entonces, sin limitar a nadie, si se sectoriza la provincia, y en ese caso, pues ha entrado que Arco, Urique, Olvera y Villavartín son puntos en los que poder ir a vacunarse. Estamos hablando siempre para el colectivo, ahora mismo estamos hablando de un colectivo mayor de 80 años. ¿Qué espero yo? Pues yo espero que las vacunas, el lunes, el consejero pueda decir que el gobierno de España manda suficiente volumen de vacunas para que la misma semana que viene esta decisión de tener que restringir los puntos pues sea todo la contraria y evidentemente llegue a todos los extremos y a todas las localidades de la Sierra de Cádiz que es lo deseable. ¿Qué hace falta para que Salud pueda poner un punto en Grasalema, en Algodonales, en Setenil, en Villaluenga, en Menocá? ¿Qué hace falta? Simplemente hacen falta vacunas. Si el gobierno de España facilita vacunas estoy seguro de que se puede llegar a todos esos sitios y es lo deseable además y es lo que yo acompaño. Por lo demás, evidentemente, yo entiendo perfectamente que haya un vecino de una localidad en la que no tiene un punto que lo reclame y que se sienta contrariado por esa situación. Pero claro, donde no hay vacunas no se pueden pintar. Las vacunas son las que son y se tienen que distribuir con un criterio técnico que abarque todo el territorio. Nadie había puesto esta visión pero la verdad es que escuchando al alcalde de Villamartín también tiene su lógica porque si al final los viales van de 5 en 5 mucho sobrante. Claro, es que no hay el problema es que no hay vacuna. O sea, si tuviéramos vacuna de cantidad suficiente pues esta discusión no tendría sentido. No la estaríamos... Problema número uno que no hay vacunas suficientes. Problema número dos cómo se distribuyen cómo se reparten. Pues han establecido la consejería ha establecido cuatro puntos que son las cuatro poblaciones más grandes de la provincia de la Sierra de Cádiz además las cuatro de referencia en cómo nos distribuimos Arco, Rubrique, Orbera y Villamartín a las cuales están asignados los demás municipios o sea que no van a tener inconvenientes pero claro esto es un escalón y el siguiente escalón será que con más vacunas se puedan ir a todos los municipios y el siguiente escalón será ir a los domicilios de los abuelos que no se puedan desplazar y entiendo que poco a poco se irán subiendo escalones. Pero que de todas formas insisto yo entiendo perfectamente que un abuelo con más de 80 años de una localidad como puede ser Espera, Puerto Serrano Parado del Rey El Bosque cualquiera de esas pues se sienta contrariado por tener que desplazarse porque ahora habrá que ver si se puede desplazar si no se puede desplazar si tiene alguien que en ese horario lo pueda traer o no lo pueda traer evidentemente son dificultades añadidas que todas vienen provocadas por la falta de vacunas lo deseable lo que yo abogo es porque el Estado el gobierno no ningune a ninguna comunidad autónoma que mande las vacunas que hacen falta y que fruto de ese número de vacunas pues que se puedan ir a todos los pueblos y vacunar a todo el mundo que es lo que evidentemente estoy seguro que todos los mandatarios desean con independencia del color político que abstenten ¿no? que tengan yo llevo mucho tiempo diciendo que Europa sobre todo se la está jugando en esta ya que había cogido las riendas decía yo me encargo de las vacunas y mira por donde vamos ¿no? mirando es sonrojante mirar a Inglaterra y ver que el 50% de los vecinos de Inglaterra ya han recibido la primera dosis y aquí estamos con el 2% de las personas vacunadas complicado algo pasa ahí arriba que no está funcionando correctamente y en España no tenemos siendo la potencia económica que nos corresponde están en ese orden del décimo al quince o del décimo al veinte país del mundo en economía con capacidad económica algo está fallando que no no llegan las vacunas como debiera desconozco las razones reales porque estoy seguro que no nos las cuentan que esa información no nos llega podemos lucurar distintas cuestiones como el poderoso caballero don dinero los equilibrios geopolíticos que tenga el mundo entre sí pero la razón cierta y final es que no nos llegan el volumen que está contratado que se supone que está pagado y que se supone que deberíamos de disponer y no disponemos de la fecha de hoy Alcalde en Villamartín decíamos han mejorado los datos estos datos que todos nos quejamos siempre de que si van atrasados de que si no corresponde con la realidad pero esa mejoría se nota en la localidad es palpable en la calle se nota que la gente ahora mismo está bueno con los ánimos un poco más tranquilo el cambio importante el cambio gordo es bajar de la tasa de mil ese es el que más nos interesa o el que más se nota en la población porque a partir de mil como todo el mundo sabe se cerraron los comercios y se cerraron la hostelería bajando de mil se ofrece la apertura entonces no es lo mismo que muchísimos empresarios y en el caso de Villamartín hay mucho comercio hay un volumen importante de comercio minorista y de hostelería no es lo mismo que todo ese colectivo pueda trabajar a que no pueda trabajar entonces si se notó mucho cuando se bajó de mil ahora bajar de 500 se tiene que notar también pero ya el salto no es tan importante como el anterior que hemos pasado evidentemente se va a notar porque va a permitir movilidad hay determinados comercios determinadas empresas que buena parte de su clientela son de otras poblaciones y ahí sí ellos sí lo van a notar de forma puntualmente con lo cual se mejora seguro pero que el gran salto donde se vio el gran cambio fue la bajada de tasa de mil claro que sí muchas gracias por habernos acompañado Juan Luis Morales nos hemos quedado sin tiempo gracias por traernos y hablarnos de todo lo que tiene que ver de toda la actualidad de Villamartín gracias a vosotros bueno pues ahí lo tienen Villamartín es uno de esos pueblos que abre junto a Algar Algodonales Arcos Espera Setenil de las Bodegas Torre Láquime y Zahara de la Sierra lo digo me he quedado sin tiempo total no os he repasado casi ninguna Huescan hoy pero ya es que no me da tiempo por lo menos os voy a dar el tiempo antes de irnos voy a daros el tiempo la previsión del tiempo que sé que hay mucha gente que también le gusta y está pendiente de esas previsiones que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología son estas este jueves por la tarde ambiente estable en nuestro país aunque el viernes llega la borrasca Carín que ha sido nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología y que es ya la undécima borrasca de esta temporada afectará a Galicia y al Cantábrico sobre todo con fuertes rachas de viento y en el mapa de superficie podemos ver como un frente asociado a Carín llega este viernes por el oeste y deja precipitaciones en el noroeste peninsular más intensas en el oeste de Galicia y también con mala mar y con esas fuertes rachas de viento que afectarán también a la cordillera Cantábrica este viernes tenemos avisos naranjas por ese fuerte viento y avisos amarillos por lluvias intensas si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados les recomendamos consultar nuestra página web y este jueves hasta las 16 horas esperan rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora en la Rioja y también en Burgos pero el viento importante será el viernes con rachas que pueden superar los 90 a 100 kilómetros por hora en Acoruña Pontevedra la Marinha Lucense también en la cordillera Cantábrica en Liébana y en el Valle de Villaverde y rachas de más de 70 u 80 kilómetros por hora en el resto de la comunidad gallega en Sanabria y también en Navarra ya el sábado esas rachas de viento pueden superar los 100 o los 110 kilómetros por hora en el oeste de Galicia en la cordillera y en los picos y también en Cantabria y en el Meteosat podemos ver un frente avanzando desde el noroeste esa nubosidad en el oeste y en el norte de la península también algunas nubes bajas y nieblas en el Bajo Guadalquivir el área del Estrecho el Bajo Ebro Cataluña Baleares y la Comunidad Valenciana más despejado en el resto de la península con algunos intervalos de nubes altas y en Canarias también nubosidad de tipo alto y este jueves por la tarde tenemos esos cielos nubosos en el noroeste peninsular que pueden dejar algunas lluvias débiles en el resto de la península intervalos de nubes altas y en Canarias continúa la presencia de Calima en cuanto a las temperaturas este jueves bajarán en la mitad occidental máxima de 14 en Oviedo y en Salamanca 17 en Cáceres el viernes amaneceremos con algunas nieblas en el oeste de la meseta también en el oeste de Andalucía y en el Bajo Ebro y tendremos esos cielos nubosos que pueden dejar algunas precipitaciones dispersas en Galicia y también en el oeste de la vertiente atlántica cielos más despejados en el resto de la península con algunos intervalos de nubes altas espera también la llegada de Calima algunas zonas de la península y del archipiélago canario y ya el viernes por la tarde tendremos esos cielos nubosos o cubiertos en Galicia en Asturias en el extremo noroeste de Castilla y León las precipitaciones se intensificarán en el oeste de Galicia de hecho se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el oeste de Acoruña y de Pontevedra y en cuanto a las temperaturas estas el viernes bajan en el oeste de Andalucía 19 grados en Sevilla 17 en Huelva suben en el noroeste peninsular y en Levante máxima de 17 en Oviedo de 18 en Acoruña 25 en la ciudad de Murcia esto es todo si desean más información pueden consultar nuestra página web bueno pues ahora si esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz hasta mañana de la ciudad Gracias por ver el video.